Hola como les va chicos, yo estoy bien Bueno en este video voy a jugar una partida como Voy a fijar con que personaje voy a jugar una partida Porque tengo que ver el tema de las misiones Todavía sigo en el capitulo 7 Tengo que subir de rango a varios supervivientes Mejorar supervivientes a nivel 20 Gary, me faltan un monton de monedas de plata Así que voy a jugar con Phil para conseguir una buena cantidad de monedas de plata Este lleva un bono para las reparaciones y por curar gente Así que va a ser más fácil conseguir más monedas de plata En el caso de que cure gente, porque los monedas los reparos sí Pero bueno, curar gente no tanto Así que voy a jugar la partida en el mapa del templo Espero que sea una partida rápida y buena 266 brújulas ya, quiero decir, linternas Y eso que hace poco la estoy usando O sea, se consigue bastante rápido El tipo ese había usado un anillo de invisibilidad Y el psicópata lo sigue persiguiendo Vieron que cuando yo me acerqué Se le desactivó el anillo de invisibilidad Eso debe ser un bug Que aunque esté invisible, el psicópata lo sigue persiguiendo Así que bueno, voy a tratar de liberarlo de la jaula una vez que repara el motor Vieron que lo repara muy rápido el Phil Al motor Bueno, ahora sí lo voy a salvar A Gary, que está acá en la jaula Lo habían liberado un poquito, pero no lo liberaron del todo Voy a ayudarlo al Jack, a este, a... Bueno, ya lo he terminado solo, repara el generador Voy a ir con el motor que había dejado yo casi hecho Miren Pero si yo le tiré con el agua bendita Yo le tiré con el agua bendita, loco Eso es un bug Uh, pero no para de dejar crítico al asesino este Le mete crítico al Gary Me mete crítico a mí Después va y le mete crítico de vuelta al Gary No sé si se habrá curado, pero le mete crítico No sé si se curó y le mete crítico de vuelta Ya es mala suerte Otro crítico O sea, el psicópata mete crítico cada dos segundos Qué mal que está esto A ver si me salva este tipo Qué mal, pero este indeciso, mira el bot Qué mal Lo único que falta es el meta crítico Metió como cinco críticos seguidos en la partida Qué reverendo Voy a jugar otra partida porque no puede quedar así Mala suerte Cinco críticos seguidos Pegó, o sea Qué onda Le han cambiado la probabilidad de crítico Cómo es esto Me dio crítico a mí Le dio dos críticos al otro Un crítico al tercero Y un crítico al cuarto Bueno, ahora el sector Lo único malo del sector Es que Mata muy rápido una vez que te mete en la jaula Pero bueno, ahora sí me voy a enfocar un poco más Con el tema de los generadores Y no tanto con mis compañeros Porque la reacción fue mal Granada Niño de invisibilidad Y eso que yo usé La gobernita Pero no me la activo No se la envié No le golpeé Cuando la gobernita Debe ser que ya venía perfilado Para pegarle No sé Eso fue un bug No estuvo muy normal Ese partido Y el Phil Estoy notando que repara Casi igual de rápido Que el Que el Gaffi Y El Phil es muy buen personaje Porque repara Aunque las estadísticas digan lo contrario Yo creo que repara Igual de rápido Que Gary Debe ser que hay un límite En velocidad de reparación Y cuando se supere ese límite Ya no importa cuántos puntos tengan Que va a seguir reparando A la misma velocidad Lo bueno del sector También es que la granada Que tengo Le va a hacer mucho mejor efecto Que Que el carnicero Que hay nomás Si le quito el stun Bueno Menos mal que también Otra suerte que tuvimos Fue que metió a A Marcus A la jaula Que Marcus Aguanta un montón Adentro de la jaula Que si hubiera sido una Mari Ya estaría muerta Así que viene Ya solamente quedan dos generadores Yo reparé dos Yo reparé dos generadores Bueno Al final lo rompió El generador que estaba reparando Ah Debe ser que como justo Iba a meterle una pata Al generador Pero como justo Lo salvaron al Marcus Agarro se dio la vuelta Sin romperme el generador Y salió todo bien Porque pude Reparar rápido El generador A ver La linterna Le voy a usar También tendré que Mejorar la linterna Pero tengo que conseguir Más puntos Más plata Más monedas de plata Para Me está siguiendo todavía No No yo lo perdí Bueno igual me queda La granada Y el agua bendita Por cualquier cosa Que pase También le metí la pata Al generador Así que me va a demorar Aún más Todavía Prácticamente Yo llego a reparar Este generador Voy a reparar Tres de los cinco Generadores Me parece Tres de los cinco Generadores En una sola partida Que disparejo Que está esto Pero bueno Ahora si Voy directamente A la puerta Tres generadores Me parece que reparar Si es que no Fueron cuatro Y se nota Que está persiguiendo A alguien Porque le han dado El golpe Y entre los dos Esta puerta Se abre En dos segundos Va Debe ser más o menos Cinco segundos Entre los dos Que se cubra O sea Voy a hacer que me siga Para que la Mari Se pueda levantar Después de activar El anillo de invisibilidad Para perderlo del todo No sé si Seguramente Se va a querer curar También se puso Invisible El El ¿Cómo se llama Este tipo? Se había vuelto Invisible El sectario El sectario Se volvió invisible Que tremendo O sea Por usar el anillo De invisibilidad Cerca del sectario Se volvió invisible El también Es la primera vez Que me pasa este bujo Me volvió Me hizo inútil El anillo Porque Como estaba invisible El también me seguía Así que bueno chicos Nos estaremos viendo En otro video Y chao También al nivel 20 Chao Chao